Bueno chicos, pues esto no es nada más que otro video. Pero bueno, esta vez hicimos algo diferente a un caso. Esta vez empezamos a preguntar por una película que se llama Karate Squinkle, que nosotros la vamos a hacer. Hicimos entrevistas para ver lo que la gente opinaba o iba a opinar. En este video no se escuchan nombres y se tuvo que cortar una parte por haber dicho nombre. Pero no se preocupen, aún así no ha perdido el humor. Espero que les guste y recuerden, cada vez que se escuche esto, significa que hay un nombre o palabra que no se debe de utilizar. Pero bueno, en este video más se usan palabras de nombre, más bien nombres que palabras que no se deben usar. Espero que les guste. ¿Qué opinas sobre nuestra nueva película que se llama Karate Squinkle y que solo va a estar disponible en el canal de Los Cometos? Yo la te amé esto. ¿Qué opinas? Bueno, yo opino que están tarados. Ajá, ¿qué más? Bueno, que ojalá tu película sea un fracaso. Ajá. No, este, yo creo que es piquito, hija de tu. Y también creo que están tarados. Yo les dije. Esto va a estar en YouTube, ¿verdad? Sí, hola. O sea, solo quiero decirles que no vean la película de estos niños. O vean a la persona reír mucho. ¿Ok? Bueno, gracias. ¿Qué opinas sobre nuestra película que se llama Karate Squinkle y que solo está disponible en el canal de Los Cometos? ¿Qué opinas? Amiga, vuelve a hablar. YouTube te está esperando. Lo siento es que hablamos a una muda. Lo siento. Adiós. A ver. Oye, ¿qué piensas acerca de nuestra película que se llama Karate Squinkle y que solo va a estar disponible en el canal de Los Cometos? Es la típica historia de Karate Squinkle y nada más que al final matan al niño. Y si me la carretea. ¿Qué piensas? Ya, contaste, ya no vamos a ver, existe. ¿Qué existe? ¿La vamos a hacer? ¿Vamos a inventar? ¡Vamos! ¡Espera, déjame! ¡No me lo sé! Miguel, ven. ¿Qué piensas acerca de nuestra película? Espera, no. No, no, ven. Ven. No es del caso que se preguntó él, es de otra cosa. Ven. Ven. No, ya pregunta. No nos escuchas. Ay, nada más escuchas. ¿Lo piensas acerca de nuestra película? ¡Cállate! ¿Qué? Dejen de hacer tres tontos. Bueno, no me dejó terminado. Vemos, ¿qué piensas acerca de nuestra película llamada Karate Squinkle y que solo estará disponible en el canal de Los Cometos? Yo voy a hacer una caca. ¿Aquí es, niña? Sí. ¡Me gusta el amaranto! No, es que estás aquí. Mira, está aparte. Ya, está bien. ¿Qué piensas acerca de nuestra película que se llama Karate Squinkle y que solo va a salir en el canal de Los Cometos? ¿Aquí me gusta el amaranto? No, pero, 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 ¿qué pensarías? ¿Qué pensarías? Me gusta el amaranto. Bueno, es un comentario muy inteligente. ¡Vamos a salvar! ¿Qué piensas acerca de nuestra película llamada Karate Squinkle y que solo estará disponible en el canal de Los Cometos? ¡Aquí! 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 ¿Qué piensas acerca de nuestra nueva obra Karate Squinkle que va a salir... ¡Oye! ¡Oh, termino! ¿Qué va a salir en el canal de Los Cometos? ¡Aquí! 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 ¡Usted es bien sexy! Y ahora va a que piensas acerca de nuestra película de Karate Squinkle que va a ser solamente, eh, va a salir solamente en el canal de Los Cometos. ¡No sé! ¡No la he visto! Es la típica historia de Karate Squinkle, pero nada más que cambiáramos el final. ¿Te digo cuál es? Sí. Lo matan. ¡Ah! ¡Pin! 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 Y Dulce. Tavo. Tavo, ¿qué piensas acerca de nuestra nueva película de Karate Squinkle que va a estar disponible solamente en el canal de Los Cometos? ¡Eh! Yo creo que no va a tener tiempo y va a ser una pérdida de tiempo. ¡Tien cosas positivas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué piensas acerca de nuestra nueva película de Karate Squinkle que va a estar solamente disponible en el canal de Los Cometos? ¡Ah! 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 Oigan! ¿Qué piensas acerca de nuestra nueva película de Karate Squinkle que va a salir solamente en el canal de Los Cometos? No sé, no sé, pues, no la he visto. ¿Pero qué piensas? Pues, es la amistad buena. Sí, un comentario. Sí, me gusta el amaranto. Ah, estoy bien sexy. Ay, bueno, mi número de estrellas no lo sé, pero el chico que está parado en verde en esa bien sexy. ¿Qué opinas sobre nuestra película que se llama Karate Squinkley, que nada más sale en el canal de los cometas? Y que me gusta el amaranto. Yo no lo he visto, pero yo creo que es una de las consecuencias que es una de las... Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven. No, no, no. No, no, no. No, no me toques. ¿Qué piensas acerca de nuestra película llamada Karate? Karate Squinkley, que son las traídas. Karate Squinkley. Que seba, escucha. Es que nada más está disponible en el canal de los cometas. Que no, 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 no. No, 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 no. Oye, todo. Bueno, chicos, como ya han visto, esas son las conclusiones. Pero, otra vez empecemos con la barra. 90% nos deseó mala suerte. 5% dijo que iba a ser muy bueno. Y el otro 5% dijo que nos fuéramos a otra parte porque ya los estábamos molestando mucho. Aparte del caso de Polet. Bueno, gracias y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!